¡Hola Guardianes! Espero que estén muy bien. Yo soy Marco y el día de hoy hablaremos sobre cómo equipar a Parvati, empleada ejemplar. Recuerda suscribirte al canal para enterarte antes que nadie de las recomendaciones, códigos de canje y otros tips para mejorar a tus héroes. Vamos a revisar primero los detalles de Parvati. Recuerda que ahí hay un video donde te muestro dónde puedes encontrar el regalo de Año Nuevo chino en Guardian Tales. Y en el caso de Parvati, tenemos que es un tipo de guerrero, tierra. Parece ser que el equipo de tierra es bastante favorito entre los desarrolladores de Guardian Tales. Puede utilizar un guantelete y tiene como ataque normal iniciar labores. Precisión veloz, saca un cable para infligir daño a los enemigos. Prioriza el ataque a los apoyos o a los enemigos lejanos. Y atención al cliente, instala un cable que inflige daño a los enemigos que la tocan. Atención al cliente, lo que va a hacer es lanzar un cable que atraviese el nivel para poderte causar daño, reducir la defensa, que ya te lo vamos a ver con el arma. Y la cadena aborda a los enemigos al instante para infligir 380% de daño y aumenta un 30% su ataque durante 5 segundos. Aumenta su ataque nada más, entonces después de aturdir puede ser una buena opción e enfocarse en hacer daño directo. Además, es una cadena con bastante daño, así que puedes combinarla. Ya lo veremos con otro producto para aumentar el bono de habilidad. Como capacidad especial, tiene optimización de proceso. Al impactar e iniciar labores, reduce un 30% la velocidad de regeneración de la habilidad del arma del objetivo durante un segundo. Le va a aumentar como 30 décimas, bueno, 3 décimas, pero siempre puede ser un pedacito de habilidad que ayude a salvarte. Y además, instalar cables después de utilizar atención al cliente, aumenta un 20% el ataque durante 6 segundos. Ella va a tener un bono de probabilidad de crítico de 40% para el grupo. Así que su ataque va a poder, su bono va a funcionar tanto con Rue como con algunos otros personajes de tierra, independientemente de si son de cuerpo a cuerpo o de distancia. Para su arma exclusiva, está por acá, es de ataque a tierra, un cuantelete. Puede tener puntos de salud 22%, daño de habilidad 20%, la defensa va a cambiar dependiendo del nivel del arma, defensa además de 18% y una velocidad de regeneración del talento de arma de 14%. Cuando la equipa Parvati, aumenta un 100% el daño de atención al cliente. Los cables se instalan cerca del objetivo y de los enemigos más cercanos. El cable ya es más fácil que atine cuando tienes estabilidad. Y además, al impactar con atención al cliente, disminuye un 20% el ataque del objetivo durante 3 segundos. Va a ser muy similar al tacleo de Rue, que al menos al momento de este video, Rue disminuye el ataque 20% 4 segundos cuando te taclea. Cuando lo lleva Parvati, es más 4 de habilidad del arma y con romper límite, más 10%. En este caso va a ser un arma que te va a poder dar un bono de ataque, más que nada para defenderte del enemigo cuando lo baja en el ataque. y aumentas el daño de atención al cliente. Este es un personaje para la batalla prácticamente. Ahorita lo es lo que estamos viendo. Ahora vamos a los accesorios recomendados. Como accesorios recomendados, es un héroe de tipo tierra, así que le vamos a equipar el accesorio de espejo o si quisieras un poquito más de defensa y no tuvieras este accesorio, puede servirte también el reloj de bolsillo de oro. Para enfocarla en el ataque, si la quisieras usar en asalto o en arena para atenderla con un poquito más de daño, puedes utilizar el collar de Minotauro o también con tirador experto, estos dos casos para asalto. Si bien ella no se recomienda tanto en asalto, ahorita te recomiendo algunos equipos. Las cartas que puede llevar para el combate, puedes llevar cartas de defensa. Ella va a aumentar su ataque mientras esté atacando, entonces las cartas de defensa te vienen bien. O si no, quisieras un poco más de ataque, puedes ponerle también cartas de ataque. Los productos que puedes usar con Parvati son el producto de Aoba, te da 20% de ataque de tierra y si quisieras aprovechar bastante su habilidad y su cadena, puedes utilizar la almohadilla de Myril que te da 35% más de bonos de habilidad. Para ambos equipos, ahorita puse un equipo que te puede funcionar en asalto, que es un poquito... es mixto el equipo, pero te puede funcionar con un bono de crítico de Parvati, un bono de habilidad de Bari, un bono de tierra de Rue y un bono de distancia de Tiña. En el caso de Tiña, la incluimos aquí tanto por la cadena con plata como por el bono de defensa que reduce al enemigo. Le va a causar disminución de defensa, así que todo el equipo va a verse beneficiado. Eso es lo que se busca con este equipo y bueno, ya nada más se pierde un poquito el bono de distancia con algunos de los ataques, pero creo que está muy bien. Para Coliseo, ahorita yo probé contra algunos jugadores un equipo que vi que era bastante problemático. Las primeras veces que me encontré a Parvati fue más o menos fácil ganarle, pero después de que ya encuentras equipos que ya han hecho pruebas, un equipo de Parvati, Milla, Erina y Ogma en Coliseo es bastante peligroso. También puede ser que en lugar de Erina te encuentres a Bari, pero básicamente un equipo con bastante defensa y que Parvati se vaya por los jugadores de apoyo. Esa es su característica, va a poder seguir por los jugadores de apoyo. Por eso es que en el Coliseo puede que la encuentres un poco. Y el último equipo es un equipo sugerido para la historia en el caso de que seas nuevo y estés llegando con Parvati. Si tuviste la suerte de que saliera ella, puedes combinarla con Aoba, con Marian, Marian va a salir bastante pronto y en el caso de Aoba, aunque ella la consigues después, puedes aprovechar para, si te salió en el banner entre las cajitas de personajes, la puedes integrar. También Craig, a lo mejor lo obtienes más o menos ya más avanzado en el juego, él te puede ayudar por el bono de defensa que tiene y además así todos tienen, tienen dos bonos de tierra, un bono de crítico y un bono de defensa. Todos son de tierra, entonces van a aprovechar muy bien esto. Gracias por ver este video. Parvati tiene habilidades combinadas con las de Rue y una forma de arrinconar a sus enemigos que la hacen peligrosa. Además, si bien el asalto no es tan fuerte porque no hace tanto daño, podría ser interesante en un equipo inicial, de historia, o que la lleves en arena. Ella puede ser muy útil también. En Coliseo habíamos dicho que ella se va a ir directamente por los jugadores de apoyo y Rue se va por los tiradores. Hacen una buena combinación, pero eso puede hacer que tu tanque se vaya directamente. Digamos que si está Rue y Parvati juntas, Parvati suele ignorar a los apoyos y se queda con el tanque. Entonces, eso puede ser un poco peligroso si las combinas, aunque depende también de cómo tengas conformado el equipo. Si te gustó el video, suscríbete al canal de YouTube y acompáñame en Twitch donde platicaremos e iremos probando todos los héroes del juego. Además, realizaremos divertidos niveles cooperativos y pronto tendremos torneos de arena en los que podrás participar. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias!